La verdad que llega en un momento, en una situación por una desgracia de un compañero en cuáles sabemos todos y bueno, creo que de parte de un deportista las lesiones son lo que más alejamos, que no queremos estar cerca, pero bueno, y sabía también cuál era mi posición antes que suceda esto, que le sucedió esto al colo y nada, trataré de guardarle la posición y de respetarle todo lo que él venía haciendo que realmente siempre fue creciendo y tratar de poder ayudar al grupo que es lo que realmente uno entrenó cuando estaba fuera y bueno, ahora que me toca estar adentro, tratar de aprovecharlo. Sí, en cuanto a lo que a uno le toca vivir es tratar de estar disponible y cuando entra no desentonar y seguir a la misma situación que viene el grupo. Y después el River, es el River que viene creciendo año a año, yo creo que esto es un grupo que, como siempre decimos en cada pretemporada que se inicia, venimos bastante a seguir juntos hace años y bueno, hoy estamos disfrutando dentro de una cancha que es lo que realmente trabajamos como para hacerlo y realmente queremos. ¡Gracias!